No me apartes de tu presencia Reconozco que te fallé Y hoy vengo a pedirte Que transformes mi existir No me apartes de tu presencia Reconozco que te fallé Y hoy vengo a pedirte Que transformes mi existir Perdóname Reconozco que he fallado Perdóname Hoy me pongo en tus manos Perdóname Reconozco Reconozco que he fallado Perdóname Hoy me pongo en tus manos Perdóname Perdóname Jesús Quiero más de ti Yo quiero ser Como barro en tus manos Gloria a Dios Aleluya Queremos ser barro en tus manos Oh mi Señor Aleluya Pedimos Señor que nos perdones Que si no nos hemos fallado Oh mi Dios Nuestra pecado continúa En elante de nosotros Mi Rey Pedimos que nos perdones Que tengas fiera y miseria Porque Aleluya Reconozco que hemos fallado Pero venimos con un corazón Con grito y humillado Delante de mi ser Vamos a decir una vez más No me abarco de tu presencia Reconozco que te fallé Y hoy vengo Y hoy vengo A pedirte Que transformes Mi existir No me apartes Dios No me apartes De tu presencia Perdóname Reconozco que te fallé Reconozco que te fallé Reconozco que te fallé Y hoy vengo Señor A pedirte Que transformes Mi existir Perdóname Perdóname Reconozco que te fallé Perdóname Perdóname Reconozco que te fallé Hoy me pongo en tus manos Perdóname Perdóname Regonozco Jehová, regonozco que he fallado Dile al Señor, perdóname, hoy me pongo en tus manos Moldeame a Dios, moldeame Jesús, yo quiero más Yo quiero más de ti, yo quiero ser Como barro en tus manos Señor mío, yo quiero ser como ese barro en tus manos Oh mi Dios, perdóname, Padre, por dudar de tu poder Señor, a muchas veces tú damos el gran poder que tú tienes para rezar Oh mi Dios amado, no hemos venido, Señor, delante de ti Reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras fallas Oh mi Dios, aleluya Perdóname, perdóname Regonozco que he fallado Perdóname, hoy me pongo en tus manos Perdóname, perdóname Reconozco que he fallado Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, hoy me pongo en tus manos Moldeame Jesús, yo quiero más de ti Yo quiero ser como barro en tus manos Gloria a Dios, quien es que vive Aleluya, Cristo vive, gloria a Dios